¿Me escuchas, Maite? ¿Sí? Ah, bueno, ya, ya estamos transmitiendo. Hola, bienvenidos a Letra Enquieta. Yo soy Deci Barbosa. Seguimos aquí con los amigos de Letra Enquieta. Hoy vamos a conversar con Maite. Vamos a tener una conversación corta, como todos los sábados en la tarde. Esta es una iniciativa de Letra Enquieta para acompañarlos en la cuarentena. Y la invitación será que entonces puedan ir a buscar los libros a las librerías de las bibliotecas cuando se termine la cuarentena. Maite ha trabajado desde el inicio de Letra Enquieta. Hola, bienvenida. Entonces es una gran amiga no solamente de todo el equipo de trabajo de Letra Enquieta, sino de la vida. Maite, bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, esta es una conversación improvisada. Generalmente no pedimos como planeación del asunto. Es más como una conversación entre amigas. Que los que quieran se puedan ir a escuchar lo que estamos conversando. Y la pregunta básica de la conversación es, ¿qué estás leyendo? Contanos, Maite, qué estás leyendo, en qué andas, cómo ha sido esta cuarentena con las lecturas. Pues muy bien. He leído un poco menos de lo que esperaba, porque he tenido mucho trabajo. Pues como de manera virtual, eso le roba a uno mucho tiempo. Entonces saco tiempo por ahí para leer por las noches. Estoy leyendo a Tomás Carrasquilla. Que cuando me invitó, yo pensé, no, pero pues no estoy leyendo ninguna novedad. Yo por qué voy a hablar que estoy leyendo otra vez a Tomás Carrasquilla. Pero dices, mira, sí, bacán. Yo soy una obsesiva de Tomás Carrasquilla. ¿Estás haciendo un montaje de Tomás Carrasquilla? No, quiero desde hace mucho tiempo escribir una novela sobre Tomás Carrasquilla. Como novela parte de la vida de Tomás Carrasquilla. Entonces estoy como en ese proceso de investigación. Bueno, entonces mientras vos me decías, estoy leyendo Tomás Carrasquilla. Yo dije, no, tengo que buscar a Tomás Carrasquilla porque hace mucho yo no lo leo. Y yo me imagino que deben haber uno que otro por ahí desprevenido que para él puede hacer novedad lo que nosotros estemos hablando. Entonces este video puede ser para los que estamos retomando Tomás Carrasquilla, para los que lo han releído muchas veces y para los que nunca han visto o han leído a Tomás Carrasquilla. Entonces, Maite, ¿qué obra específica de Tomás Carrasquilla en este momento estás leyendo? Pues yo estoy leyendo, tengo aquí el libro de las obras completas, a ver si... Ese es un tomo viejísimo de la editorial Bedú, esta es una segunda edición de 1963. Este es el primer tomo de dos tomos pues de la obra completa. Ya me leí como las primeras, me leí Frutos de mi tierra, que es la primera novela que él escribió. Me leí Luterito y ahora me estoy leyendo Salve Regina. Ah, bueno. ¿Y qué nos puedes decir de esas novelas? Empecemos por Frutos de mi tierra. Bueno, Frutos de mi tierra es una de mis favoritas de las obras de Carrasquilla. Yo lo que estoy haciendo es una relectura. Yo ya he leído su obra completa porque yo, como les digo, soy obsesionada con Carrasquilla. Y Frutos de mi tierra nació de una discusión. Él pertenecía como a un círculo literario de la época, donde estaba Carlos R. Estrepo y otros intelectuales de la época. Y una tarde en uno de esos encuentros discutieron si en Antioquia había materia novelable. Si se podía escribir una novela con Antioquia, pues sobre Antioquia. Tomando como contexto pues con la sociedad de Antioquia. Entonces casi todos argumentaban que no. Esperate, Maite. Hola, Isabela. Que hola, te estás saludando, Maite. Hola. 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 Bueno, entonces se discutía si había o no había materia novelable en Antioquia. Y hay dos personajes de ese círculo literario que eran Tomás Carrasquilla y Carlos R. Estrepo decían que sí. Y los demás decían que no. Porque en esa época se tendía mucho era como imitar lo europeo. Y hablar como sobre contextos muy europeos. Y decían en Antioquia, en Antioquia, ¿qué materia novela? ¿Qué se va a escribir de Antioquia? Aquí no hay nada que escribir. Pero finalmente ellos dos fueron como tan convincentes que convencieron a todos los demás que sí se podía escribir una novela sobre Antioquia. E invitaron a Carlos R. Estrepo, que era el director de ese círculo, a que la escribiera él. Y él dijo, no, Tomás es el que puede escribir esa novela. Entonces ahí fue donde él escribió Frutos de mi tierra, que es una novela muy divertida, mucho. Es una novela que tiene como de todo un poco. Son dos historias paralelas, además es muy moderna en su estructura. Se narran como dos historias. Una es de un amor, en el amor entre Pepa y, ¿cómo se llama? Pepa Escandón y Martín Gala. Se cuentan pues esos amores. Y otra es la historia de la familia Alzate. Y son muy bonitas las dos historias y muy divertidas y el lenguaje que se usa es muy divertido. Es una novela, esas sí es de mis favoritas. Maite, y ahorita que estás contando cómo nació Frutos de mi tierra, me hiciste acordar que Tomás Carrasquilla era un pionero en la animación a la lectura, en la promoción de la lectura. O sea, prestaba su casa, hacían reuniones para tertulias literarias, hacían parte pues de un círculo de intelectuales de la época. Y digamos que de ahí nacieron entonces grandes de las obras literarias de esa época. Me parece muy bonito eso, o sea, que entre sus intereses haya sido no solamente escribir, y fue uno de los escritores que pudo dedicar gran parte de su vida a escribir, sino también a tertuliar sobre lo que se leía. Hicimos galletas. Voy a probar. Lo quiero, cuárdeme. Deliciosas. Sí, él como que asistía a varias tertulias literarias que se hacían en diferentes bares, clubes, en diferentes lugares. También algunos intelectuales iban a su casa a tertuliar, o a otras casas, y eran como unas tertulias muy interesantes, pues en la época y sí, de ahí surgió pues como muchas obras, sí, de esa época, porque eran, se reunían pues como muchos intelectuales de esa época, y él era una figura central en esas tertulias. Lo respetaba mucho, él era pues como de los que más hablaba, él era uno de los más conocedores como de la literatura universal. Entonces era una figura muy importante en esas tertulias. Dicen que de esas tertulias nació el hecho de llamarlo maestro, el maestro Tomás, de esa posibilidad que tenía de la enseñanza, de poder transmitir la palabra y de todo ese conocimiento que tenía alrededor de la literatura. Entonces, yo estuve pues como dejando un poco de cien, es que desde ahí sale el maestro Tomás Carrasquilla, que empezaron a nombrarlo así, como un gran intelectual, por esa posibilidad de compartir y de poner en pedagogía lo que sabía. Sí. Maite y la otra, bueno, entonces, fruto de mi tierra, abré este volumen, ¿cierto? Y después sigue, después sigue Luterito, que Luterito no es tan mencionada. No es tan mencionada, se conoce también como el padre Casafus, ha tenido ese doble título. Bueno, pero sí es entre una, sí es una de sus obras pues como más conocidas, la verdad. Incluso yo creo que más que frutos de mi tierra. Ah, bueno. Por ejemplo, en Medellín fue incluso montada en teatro por, ¿qué grupo fue? No recuerdo qué grupo, pero sí, incluso ha sido montada pues en teatro. Y hablaba mucho, es como de la guerra entre liberales y conservadores. Y esa alianza en el poder, pues esa alianza entre gobierno e iglesia, o entre Estado e iglesia, que produjo pues como tanta violencia en esa época, tanto fanatismo. Entonces, había un padre que lo tiraban de rojo, de liberal, porque no, en los cúlpitos, no arengaba contra los liberales. Por eso ya lo consideraban que era rojo y todo el pueblo se le fue encima y eso fue una tragedia. Súper interesante. Y lo que dices de la narración, que es una narración muy actual, ¿a qué te refieres? ¿El tema es actual, más bien el tipo de escritura? Bueno, pues es actual creo que en cuanto a lo político, por un lado, pues como por ese radicalismo en las posturas políticas y toda la violencia que generan. Más que en el lenguaje, yo creo que sí, como en la eterna guerra, pues como por ideología. Porque yo he oído a muchas personas decir, pues como a la gente del común, es pesado leer Carrasquilla por el lenguaje. O sea, parece que fuera como un español de otra época que es cargado y es difícil de comprender y hace que los textos de Carrasquilla sean difíciles. Digamos que ese puede ser un comentario de la gente del común. ¿Tú qué piensas de eso? Pues que hay como un contraste en el lenguaje que él tomaba como del pueblo, de la gente del pueblo. Y cuando ya él hace como narrador, pues como en la intervención del narrador, donde sí usa un lenguaje culto, más elaborado. Pero a mí no me parece que sea pesado en la mayoría de sus obras. En otras sí. En otras sí siento que es muy pesada la descripción, que el lenguaje sí es muy elaborado. Sobre todo como para lectores contemporáneos que estamos acostumbrados a que sea como más rápida la narración. Pero por ejemplo, Frutos de mi Tierra, hay mucho diálogo, intervienen mucho los personajes, que son personajes populares. Entonces el lenguaje es muy cercano y muy divertido. Pero hay en otras, como la tercera, pues que la mencioné, es Alba Regina, que por ejemplo esa sí me parece a mí pesada. ¿Por qué pesada? ¿Por el lenguaje? Por el lenguaje, porque ahonda mucho como en la descripción, tiene como un estilo más bien romántico. Incluso se me hace similar, por ejemplo, a María de Jorge Isaac, como con una descripción, mucha descripción del paisaje. Entonces a veces uno como que quiere ya llegar al diálogo, a la acción, que pase algo. Y a veces se demora mucho la descripción. ¿Y en esa novela qué se cuenta? ¿Cuál es la trama? Bueno, esa, según el mismo Carrasquilla, él hizo una autobiografía. Y él dice que nada de lo que él escribió vale la pena o valió la pena, salvo, excepto, salve Regina. Esa fue para él su única obra que valía la pena. Las otras no. Y habla de una mujer muy virtuosa, que se enamora de un hombre malo, sabiendo que es pretendida por muchos hombres buenos. Entonces ella se siente culpable y le reza a la Virgen y ella quiere ser buena y lucha contra ese amor. Pero entonces es así. Yo no sé si es una crítica, de pronto, porque Tomás Carrasquilla, sí, aunque era religioso, católico, criticaba mucho, pues, como ciertas cosas de la iglesia y de la falsa moral. Pero de pronto era como una crítica para ver por qué eso termina también en tragedia. Esa pobre muchacha sufre, horrible. No, pobrecita. Entonces también como que muestra como las consecuencias de ese fanatismo religioso. Y de ese ideal también, Mariano, pues, como de la mujer, que tenía que ser tan santa y consagrada, pues, como al hogar. Según algún análisis que yo leí por ahí, lo del marcial, del que ella está enamorada, que es tan malo, que es tan malo. Lo que pasa es que parece que, según algunas lecturas que he hecho por ahí, algunos análisis, que él era liberal. Marcial. Lo malo que era es porque era liberal. Entonces ahí iba a sufrir hasta pobre. Bueno, ese me gustó, me gustó como ese trama. Ese trama, ese romanticismo de la época. Ay, no. Y sabes que es muy curioso, que me encontré que yo no la había visto en la primera lectura, y es precisamente por la situación que estamos viviendo, que ya lo noté y le presté atención, que es que hay algo muy central en esa novela de Salta Regina, y es que hay una peste. Hay una peste que está matando a la gente, y es una peste que se llama El Rayo. Entonces yo me puse a investigar si en esa época se había vivido, pues, qué peste era esa, si fue real o él se la inventó. Y me di cuenta que si hubo una peste de Antrax, por esa época en Colombia, que era que mataba sobre todo al ganado bovino, pero a las personas que manipulaban a ese ganado o a esos cadáveres, o que comían, consumían, pues, la carne, también se les contagiaba. Y morían fulminantemente. Entonces sí hubo como una epidemia de Antrax en esa época. Y ahí está. Y la muchacha también se le pega ese virus, esa infección. La regina. ¿Cómo se contagiaba en esa época el virus? Pues, según la obra. Según la obra, no. Según la obra, como había tanta superstición y tanto fanatismo religioso, era algo de Dios. Era como una... Castigo divino. Era como un castigo divino. Un castigo divino. Sí. Entonces eso lo que se hacía era que la hacían... Como iba a venir, se acumulaba la gente y rezaban y pedían perdón. Y así también tenían como muchos abueros. O sea, que nada de cuarentenas en esa época. ¿Cuarentenas? No sé. Mejor dicho. Espera, yo le voy a... Lo que hacían. Le voy a un pedacito de lo que hacían. Le dame un pedacito. Por favor. Me la quiero leer. Ay, no, es muy aburredora. Describe mucho. Pero bueno, yo soy muy romántica. Dice, el pueblo... Miren lo que hacen para que el rayo no siga matando gente porque se llamaban a esa peste. El pueblo invada el templo abierto hasta medianoche. Las hembras no desdeñan ya al doctorcito. El doctorcito es un cura con el que a ellas no les gusta confesarse, pero ahí ya todas se confesan con él. Muchos empedernidos corren al purificadero. El alcalde da bando. Nadie quiere estar solo en su casa y se agrupan, imagínense, en las más capaces. En todas partes se abren el cruzagio y los rezos colectivos. En todas se alumbran los santos, se sacan escapularios, se encienden ceras benditas. Acuden las gentes a los campos, a esa feria de la muerte. Bárrense calles y plazas. Se hacen hogueras en la basura. Por donde quiera se riega el suelo con zumo de naranja. Por donde quiera se espace ruda y ramas de romero. El alcanfor se agota en un instante. Todos se cuelgan saquitos a guisa de pectorales. Mejor no es divertido que estar en buen cerrado. Estaba pensando que siempre hemos avanzado un poquito en el asunto de las pandemias, pero más aburridito. Hasta la Semana Santa nos tocó por pantalla. Muy bien, Nacho. Ah, bueno, pero... Ah, bueno, ahorita que estabas hablando de que esa era la única obra que él consideraba que era como su obra. Tomás Carrasquilla realmente muere a los 90 años. ¿Cierto que sí, Maite? Pues ya muere como muy anciano. Anciano Luché. Y digamos que nunca fue muy conocido en Colombia. Y viene entonces, digamos que sus últimos tres años... Como tres años antes de morirse se gana un premio nacional de literatura. Digamos que eso es lo que hace que sea medio conocido en su tierra. Sí. Porque esa posición de él de decir que sus obras no valían la pena, ¿qué hayas indagado sobre eso? Pues, algunos lo tiran pues como de falsa modestia, pero lo que él mismo decía es que él tenía un concepto muy alto del arte y como muy bajo sobre su propia capacidad. Pues que había leído a los grandes autores, que por eso su obra le parecía algo insignificante. Por eso sabía que su obra no era tan buena pues de alguna manera, porque cuando lo dijiste lo relacioné con eso y dije, bueno, de pronto, inclusive en esa timidez del escritor, fue lo que no hizo que él fuera tan conocido, pues realmente no hizo nada por ser difundido en esa época. No, y ¿sabes también por qué? Porque es que él era como contrario a la moda literaria de la época, que era el modernismo, que era copiar como la moda que venía de Europa. Y él insistió en escribir sobre Antioquia. Entonces lo veían como un escritor costumbrista y digamos que algunos intelectuales de la época lo despreciaban y lo miraban mal por eso. Pues pensaban que era un escritor pasado de moda, cuando él estaba incluso era dando un paso adelante, el realismo. Porque él entonces lo que creyó fue en lo que estaba pasando y escribir las costumbres de nuestra tierra. Al decir que es costumbrista cuando se lee por fuera, pueden pasar dos cosas, el conocimiento de nuestro contexto afuera o que la gente, digamos, que nos tilde por creídos y que de alguna manera no comprendan ese amor que tenemos a la tierra. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y puede ser un escritor universal, Carrasquilla? Sí, porque es que precisamente muchos estudiosos de él dicen, quieren quitarle como ese título de costumbrista. Porque es que él no simplemente mostró las costumbres de Antioquia, sino que fue mucho más hondo. Él lo que hizo fue entrar muy hondo en el carácter de los personajes, estudiarlos psicológicamente, crear personajes muy profundos. Entonces no fue solamente como una descripción de costumbres, como se hacían algunos costumbristas, sino que él fue mucho más hondo. Y por eso creo personajes que son clásicos y que le pueden llegar a alguien de cualquier parte del mundo, cualquier lector, porque son personajes universales. Bueno, entre esos personajes está Kociaka, ¿cierto? Kociaka no, no. Kociaka no es un personaje de él. ¿El de la diestra de los padres, quién es? Ah, Peralta. Peralta, eso, Peralta. Ah, sí, claro. Peralta, que es un gran personaje. Yo creo que, leído o no leído, todos conocemos a Peralta y es imposible no hablar de Carrasquilla sin hablar de Carrasquilla y pasar por alto la diestra de Dios Padre. Sí, en la diestra de Dios Padre, pues como si es una de sus grandes obras, es un cuento que él toma de la tradición oral, hay muchas partes, hay muchas de sus cuentos y algunos fragmentos de sus novelas que él toma de la tradición oral, pero los transforma con su arte literario y los engrandece. Y eso es lo que pasó con la diestra de Dios Padre, que es un cuento que le contaron y que al escribirlo, pues lo engrandeció, lo volvió literario, pero al mismo tiempo, pues difundió como esa tradición oral, pero lo engrandeció con su arte literario. ¿Por qué conocemos tanto o es una percepción mía que uno de los cuentos más conocidos puede ser a la diestra de Dios Padre? Sí, ese es el más conocido de todos, se ha difundido mucho, ha seguido también de boca en boca a través de la tradición oral, se han hecho muchos en Colombia, muchos montajes en teatro de esa obra, sí, como que ha sido un cuento que más se ha conocido de él. Además hay una puesta en escena muy bonita del pequeño teatro, yo creo que esa personificación de la muerte y la manera como ponen en lo teatral, esa muerte para los que hayan ido ahí a ver la obra es inolvidable. Yo siento muy cercana, yo ya me había leído la obra, pero ya después que la vi en el pequeño teatro, hay como un amor especial y una conexión especial, como ellos muestran entonces esa muerte que Cosiaca deja esperando. ¡Peralta! ¡Que Peralta! Que ella no va a poder. Sí, que la deja ahí en el árbol. En el árbol. Esa maldad, esa pure muerte. Sí, Maite, ¿y qué quieres seguir leyendo? Pues con este volumen tenés para largo, ¿tienes algo ahí? Sí, pues no, la idea es seguir leyendo Tomás Carrasquilla y para eso todavía me falta rato, pues todavía hay mucho por leer. Me gusta mucho de Tomás, como tengo muchas ganas de releer La Marquesa de Yolombó, que es el otro gran clásico de él, que es una novela maravillosa. A mí me pone a llorar cada que la leo. También tiene un papel protagonista, la mujer, o lo que pasa con la mujer en la época. Sí, eso pasa en muchas obras de Carrasquilla, que la mujer es muy importante, el rol de la mujer en sus historias es como muy predominante, entonces es muy bonito también por ahí. Y con la que se ganó ese premio que mencionaste ahorita, que fue su última novela, que se llama Hace tiempos, que es una trilogía. Esa también me muero por leerla otra vez, porque es muy bonita. Maite, en estas dos obras completas que tienes, ¿es una buena edición? ¿Están todas sus obras o solamente, digamos que hay una época de su obra? Está toda, toda su obra, incluida esa última con la que se ganó ese premio. Incluso están su correspondencia, artículos teóricos, es muy completa. Imagino que ya no se consiguió, sí. No sé, yo no la he vuelto a ver así como completa, creo que no, he visto como los diferentes libros aparte, algunos los reeditó por ahí, la editorial de Afid, la de Antioquia, cuando celebraron como el centenario de su nacimiento, lo reeditaron mucho, pero no sé si la obra completa. Bueno, maravilloso que nos hayas hablado de Carrasquilla. Me parece rico que podamos releer, yo en este momento también estoy con la relectura de Gabriel García Márquez, yo me leí a Gabo, yo creo que hace por ahí unos 20 años, o unos 15 años, y estoy volviendo a descubrir a Gabriel García Márquez y ha sido para mí la cosa más hermosa del mundo porque lloro, me río, me acuesto y sueño con lo que estoy leyendo, entonces me parece muy rico como esas relecturas y que uno se pueda dar pues también como ese gustico y no tenga la fan de estar consumiendo lo que está saliendo. Bueno, Maite, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación, ojalá lean a Tomás que tiene mucho, 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 todavía es muy actual en muchos sentidos. Yo quedé antojada, vamos a ver. ¿Qué me leo? ¿Por dónde empiezo? Ay, frutos de mi tierra, es muy divertida. Bueno, Maite, edades para los lectores de Tomás Carrasquilla, no importa, ¿cierto? Además que Carrasquilla siempre ha sido canon de la escuela. Sí, pues por ahí 14, 15 años, yo creo que por ahí a partir de esa edad podría leerse Tomás Carrasquilla. Ah, bueno. Maite, gracias. Letranqueta los espera el próximo sábado con otro en vivo, preguntando a nuestros amigos qué están leyendo. Y recuerden que estamos grabando un cuento todos los días de literatura infantil para acompañarlos en casa. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.